Aleluya versículo 14 gloria al que vive gloria gloria al que vive gloria Marcos capítulo 9 verso 14 alabanza al Dios de gloria y de poder Él es bueno gloria al Señor que bueno es el Señor 9.14 de Marcos gloria a Dios 9.14 libro de San Marcos vamos a estar leyendo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escriba que diputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a Él le saludaron Él le preguntó ¿qué diputáis con ellos? y respondiendo a uno de la multitud dijo maestro trae a ti mismo que tiene un espíritu inmundo el cual donde quiera que le tomas le sacude y sacude y cruje los dientes y se va secando y diga a tu discípulo que echasen fuera y no pudieron y respondiendo a Él le dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando esto es de soportarlo traédmelo y se lo trajero y cuando el espíritu vio a Jesús su violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajo Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y Él le dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y otra en el agua para matarle pero si puede hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puede creer haré todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se acercaba reprendió al espíritu inmundo diciendo espíritu inmundo y sordo yo te mando sal de Él y no entre jamás en Él alabanza al Dios de gloria y de poder ¿cuánto clarifican el Señor? ¡Amén! su nombre ¡Gloria! su nombre ¡Gloria! su nombre ¡Gloria! alabado sea Dios dale gracias a Dios por las palabras que han sido leídas gracias Dios por tus palabras ¡Gloria! ¡Gloria! dale gracias Espíritu Santo de Dios ¡Gloria! por ella Dios mientras vayamos implementando tu palabra Dios mío de sanar ¡Gloria! rompiendo cadenas Señor entre las mujeres que están embarazadas esta noche ¡Gloria a Dios! glorificate de manera especial Dios del cielo que todo el que esté con una enfermedad pequeña y grande sea sano en esta noche por el poder de Píritu ¡Gloria! glorificate Dios mío en el que está atado por el diablo en el que está atado por los demonios en el que está atado por la ignorancia Padre por el poder de la palabra rompe Dios mío cadena en esta noche glorificate de manera extraordinaria entra de manera especial en los hogares Dios mío descauteriza la mente descauterizada desencadena al que esté encadenado Padre por el poder de tu santo espíritu honra Dios mío a los que merecen ser honrado bendice a los que merecen ser bendecidos Padre para tu gloria Padre para tu gloria manifiesta tu presencia en esta noche rompe cadena a distancia entra por los hogares a distancia entra Dios mío por las casas a distancia entre Espíritu Santo no importa en el lugar donde estén no importa la enfermedad que estén en esta noche en esta noche lo que interesa es que tu gloria Dios mío visite cada hogar visite cada vida los que están aquí los que están lejos los que están cercanos Padre glorificate que el nombre es poderoso de Jesús Padre atamos al diablo atamos a los demonios atamos con la fuerza contraria alma mía adora a Dios para que lleve el diablo alma mía alaba al que vive alaba al que reina alábale alábale glorifica su nombre en esta noche abre tu boca hermano glorificale a su nombre glorifica su nombre abre tu boca 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 en esta noche abre tu boca en esta noche dale la gloria dale la gloria dale la gloria en cuanto a los demonios en cuanto a los demonios en esta noche este es el momento de la batalla es el momento de la guerra es el momento de desmayar es el momento de coger la onda es el momento de tener la rata en la mano alabanza al Dios de gloria Rompe cadena, Espíritu Santo de Dios Rompe cadena, rompe cadena Rompe cadena, entra por los hogares Entra la marquesina, entra el baño Entra la cocina, entra el oposento Entra Dios mío, éntate por el patio Entra Espíritu Santo de Dios Entra el saleno, entra Dios Ante sala, abre por el poder de la palabra Rompe cadena en esta noche hermano Rompe cadena con tu alabanza Destruye los alzales, se cae el diablo Abajo el diablo, abajo los demonios Se van, se van, se van Se van, se van, se van Se van, se van Por el poder de la palabra No es tiempo de hacer No es tiempo de ser pantomima Ni hacer ademanes Es tiempo de tu ser un adorador La mujer le digo a Jesús Mira tú no eres mayor que nuestro padre Abraham Y él dijo que en este pozo Jesús le dijo te equivocaste mujer No es que va a llegar Es que ya llegó la hora en nuestra vida Donde Dios anda buscando adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Ni en este pozo ni en Jerusalén Es donde quiera que suene el nombre del Señor que hay que adorar Alabanza al Dios de gloria y de poder Entonces no dejes de la alabanza No dejes que la alabanza se caiga Porque en medio de la alabanza hay liberación Porque en medio de la alabanza los demonios salen corriendo Porque en medio del alabanza alguien envió una enviación Una existeria, una magia negra, una magia blanca, un cultivo Una brujería, el diablo tiene que detenerse a distancia Porque escucha una alabanza Escucha una adoración En esta noche vamos a ministrar bajo el tema Por donde Jesús pasa deja huellas Por donde Jesús pasa deja huellas Alabado sea Dios Dice la palabra que Dios hablando sobre Allanándole el camino, preparándole el camino Preparando la calzada Un hombre llamado Zacaría y una mujer llamada Elizabeth Dice la palabra que un ángel del Señor apareció Alabada al Dios de gloria Y cuando este ángel apareció Mi alma me dice la gloria de Dios Habló con este hombre que era sacerdote Pero parece que este hombre tenía la boca media suelta Este hombre como que le gustaba comentar mucho Y dice la palabra que antes de que él fuera comentado El ángel lo dejó mudo El hombre no podía hablar Entró en el altar Entró en el lugar santo Pero no podía hablar nada La gente se asombraba porque el sacerdote de aquel lugar El que estaba presto para rendir sacrificio a la humanidad Para presentar el holocausto ante el Señor No podía hablar Este hombre estaba mudo Pero esta mujer comenzaba Subiendo a crecer Estaba embarazada Del hombre que iba a ordenar el camino al Hijo de Dios Del hombre que iba a preparar el calzado Del hombre que le iba a bautizar Del hombre que le iba a presentar Dice la palabra que esta gente Era un primo hermano Alabada al Dios de gloria Llega el momento que María que era embarazada Y llega a la casa de Juan Alabado sea Dios Que a Juan en el vientre de Elizabeth Dice la palabra que los dos niños se sacudieron en el vientre Mi alma bendice la gloria de Dios La palabra dice que los dos niños se sacudieron En otras palabras Jesús bautizó a Juan Desde el vientre de su madre en el espíritu Por eso cuando Juan habla Dice es aquí yo bautizo en agua Para perdón de los pecados Pero es aquí que viene uno mayor que yo Que bautiza en espíritu santo y fuego Eso es que cuando María Entró a la casa de Elizabeth Juan fue bautizado en el espíritu Pero en el Jordán Juan bautizó al maestro en agua Alabanza al Dios de gloria Para el arrepentimiento Alabanza al Dios de gloria La primera huella que deja Jesús es Que Juan tenía una gran cacelva Una gran multitud de hombres que le seguían Alabanza al Dios de gloria Y cuando Jesús aparece en el río Jordán Para ser bautizado Dice la palabra que Juan Comienza a señalarle y le dice Es aquí Es aquí el Cordero de Dios El que quita la mancha y el pecado del mundo A él seguidle Alabanza al Dios de gloria La primera marca La primera huella Es que los discípulos de Juan Se dividen Alabanza al Dios de gloria Y dice la palabra que comienza una distensión Hombre Juan Otro sería que Jesús Mi alma bendice la gloria de Dios Dice la palabra En el libro de San Marcos Capítulo 9 Verso 14 Donde hemos leído Alabanza al Dios de gloria Que Jesús entre en un hogar Entre en un hogar cubierto Para que nadie sepa que está en la ciudad Y dice la Biblia que un hombre Trajo un muchacho enfermo Con un espíritu humano Mudo y sordo Alabanza al Dios de gloria Este muchacho cuando los espíritus lo tomaban Dice la Biblia que lo tiraban en el agua Y muchas veces lo sacaban del agua Y lo tiraban en el fuego Botaba espuma por la boca Se sacudía Un ataque de espilexia Estaba impactando su vida El padre había gastado lo que tenía en médico Llevándolo por acá Comprándole jarabe Comprándole medicina Comprándole, aleluya Medicina natural Pero el muchacho no recibía la salud Y dice la palabra de Dios Mi alma bendice la gloria del Rey Que cuando este hombre Llega hacia donde está Jesús Alabanza al Dios de gloria Al no encontrar a Jesús Le prenda Alabamos que Dios A los discípulos Que le oren por el muchacho Para que el muchacho sea libre Y dice la palabra Que los muchachos oraron Los discípulos oraron por el muchacho Pero que el muchacho no recibió la sanidad Que el muchacho quedó cautivo Que el muchacho quedó endemoreado Que el muchacho quedó poseído Entonces que el donado Que ve la discusión Del problema Y le pregunta a la multitud Que viene a saludarle Maestro, ¿cómo tú estás? Entonces que Jesús Viene a donde ellos Y le dice ¿Cuál es la discusión que tienen con ellos? En otras palabras Si discuten con ellos Discuten conmigo Donde lo maten a ellos Me tienen que matar a mí Ellos están conmigo Y yo con ellos Dice la palabra de Dios Alabanza al Dios de gloria Que cuando Jesús le pregunta ¿Cuál es la discusión que hay con ellos? El hombre sale dentro de la multitud Y le dice Maestro Yo traje mi hijo a ti Con un espíritu inmundo Alabanza al Dios de gloria Que lo tire en el agua Otra vez se lo tire en el fuego El que enfuma por la boca Ese está muriendo Lo estruja Lo sacude Y ya yo no sé qué hacer Alabamos y adiós Entonces Jesús Le dice a los discípulos Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportarlo? Traeco el muchacho Pero cuando le traen el muchacho Parece que Jesús Estudia la situación La condición espiritual del muchacho Alabamos y adiós Pero confundido Conmovido Con el problema Mental Alabanza al Dios de gloria Que tiene el padre El muchacho Le pregunta al padre ¿Qué tiempo hace Que le acondesce esto? ¿Qué tiempo tiene este muchacho Pasándole esto? El padre le responde Desde niño le pasa esto Entonces Alabanza al Dios de gloria Jesús le dice al padre El muchacho no ha recibido Porque vosotros no ha creído Al que cree todo lo es posible Entonces el padre Le dice al maestro Es un diálogo profundo Es un diálogo Que da más allá De lo que la Biblia Puede complementar De lo que la Biblia Puede decir Alabado sea Dios Yo creo Pero parece que mi fe Es muy pequeña Parece que no tengo La suficiente fe Ayuda mi incredulidad En otras palabras Dame un poquito más de fe Para yo poder confiar En ti ahora Porque puse mi confianza En los discípulos Y nada pudieron hacer Pero que tú Cuando te pasaba Dejaba huella Alabado sea Dios Mi alma bendice La gloria del rey Cuando pueden adorar La gloria del querido Este Alabado sea Dios Recibe la ayuda del Padre Recibe la ayuda del Hijo Y la ayuda del Espíritu Santo Su fe fortalecida Él comienza a creer Y dice la palabra Que Jesús Mi alma bendice La gloria de Dios El muchacho Cuando vio al maestro Se sacudió Habló Y le dijo Yo sé quién tú eres Alabado sea Dios De gloria Dice la palabra Que Jesús No le dejaba hablar Dice la palabra Que Jesús No tenía conversaciones Jodillo Dice la palabra Que lo echaba afuera Alabado sea Dios De gloria Alabado sea el nombre Del Señor Le dijo el demonio Sordo Y mudo Yo te ordeno Que salga de él Y que no vuelva A entrar A más ¡Vive! ¡Santo eres! Alabado Dios Dice la Biblia Que por última vez Este demonio Sacudió el muchacho Con violencia Gloria a Dios Los demonios Los demonios No sabían Lo que iba a pasar Pero Jesús Si sabía Lo que iba a acontecer El Padre Si sabía Que Jesús La fama Se había difundido Por Caperdocia Por Capernaud Por Jerusalén Por Damasco Por Israel Alabado sea Dios La fama Se había difundido Por todas partes Por las ciudades Circunvecinas En la fama Difundirse Este hombre Cuando escuchó Hablaba Que Jesús Estaba aquí En aquella ciudad Corrió Entendiendo Que Jesús Tenía poder Y autoridad Para echar Los demonios Fuera Gloria Alabanza a Dios ¿Cuánto eres? Por eso es que Sube la gente Que cuando tiene Problemas Corre para la iglesia Porque ellos Saben que los cristianos Alabanza al Dios De gloria Aunque hay muchos Salatales Muchos sinvergüenza Mi alma Bendice la gloria Del rey Hay hombres Y mujeres de Dios Que tienen autoridad Sobre los demonios Hombres y mujeres de Dios Que tienen autoridad Sobre las enfermedades Hombres y mujeres de Dios Que tienen autoridad Sobre el diablo Sobre los demonios Cuando Jesús Se expresó De tal manera Diciendo Alabado sea Dios Todo lo que vosotros Atar en la tierra Será atado en el cielo Alabanza al Dios De la gloria Dijo todo No dijo nada Que excepto había algo Sino que dijo Todo lo que vosotros Atar en la tierra Será atado en el cielo En otras palabras El diablo El infierno Los demonios La medreza Los petró Cose la madama Los tungonas Los tangoses Los demonios Del buisí Alabamos sea Dios La brujería El cultivo Mi alma bendice La gloria del rey Todo 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 lo que hace Un hombre de Dios Todo lo que hace Una mujer de Dios De la tierra Será atado en el cielo Porque la palabra Cose de ella Tócame aquella vida Tócame aquella vida Que está allá Y la toca Señora Levanta el brazo Que el Espíritu Santo La va a tocar Y la gente a distancia Se va por el suelo Sabe lo que está pasando Cuando un hombre de Dios Tiene autoridad La Biblia dice Para tú tener tal dominio Para tener tal control Para tú tener tal Alabanza al Dios De gloria Poder en Dios Tiene que estar En la sequina Tiene que estar No con su gloria No es un evangelio Como el que la gente Se imagina Un evangelio de pantomima Un evangelio de boliqueta Un evangelio de reggaetón Un evangelio de bachata Un evangelio de salsa Un evangelio de guaguancó Un evangelio del diablo Un evangelio de cuentos Un evangelio de chisme Un evangelio de calumnia El evangelio es un evangelio limpio Sin manchas Un evangelio santo El evangelio no es como La gente se piensa Un evangelio de adulterio Un evangelio de fornicación Un evangelio de aborto Un evangelio de mentira Un evangelio Alabanza al Dios de gloria De prepararse Para no tener un hijo Cuando la Biblia dice Alabamos de Dios Que la mujer se salvará Engendrando Y dando a lo hijo Hay que tener cuidado Con el evangelio Tenga cuidado hermano La coda se pongo Y diga del diablo no Hasta acá Arranca Espíritu Santo de Dios Métese por dentro Métese por los huesos Al entender a la humanidad Al entender Aleluya Que tú eres el poder Que el que cierra Mati abre Se llama el Cristo de la gloria Porque Dios Por donde quiera Que pasa Deja huella Alabanza Jesús Santo Gente que bebe Más pastillas Que un enfermo De la presión La no tenéis Mire que los convertidos son Gloria a Dios Con la Biblia Bajo el brazo Alaba Alabado sea Dios Pero se cataron Porque querían Tener marido Pero no hijo Que si es pecado Pero yo lo mataba Grande Y usted lo mata Chiquito Gloria Usted es el mismo criminal Que cualquiera Que se la case Por muerte Porque después que está ahí Usted lo está matando Y antes de llegar ahí Usted envenena la matriz Y cuando el muchacho Viene a llegar a la matriz Encuentra toda la matriz Envenenada Por una pastilla De planificación De luna a domingo A su nombre Gloria El evangélico Tiene que saber En qué pie está parado Mi alma bendice La gloria de Dios El evangelio No es cualquier cosa Con donde Cristo pasa Deja huella Al que Cristo Lo transforma Lo transforma Por completo No en forma media Si usted cometió Un pecado No lo confiesa A media Lo confiesa A completo Porque el que confiesa A media No confesó nada Alabarse al Dios De gloria En un pecado No se busca No se busca un culpable Se busca una acción rápida Para buscar una solución Y una salida Alabarse al Dios De la gloria Pero hay que tener pendiente Que una cosa No le da pie a la otra Alabado sea a Dios Para siempre Óyame bien El evangelio de Cristo Para un evangélico Tener poder Para un evangélico Tener autoridad Tiene que saber En qué camino está parado Tiene que saber Cuál es su camino Tiene que saber Cuál fundamento tiene Qué criterio Alabarse al Dios De gloria Pero escuchen La forma del criterio De la que estoy hablando Es un criterio espiritual Aunque los amigos Estén a distancia Para que no le hagan el llamado Usted lo ve metiéndose Por detrás de casa vieja De callejones Quieren escuchar el mensaje Quieren ver lo que voy a hablar Quieren ver lo que voy a testificar Pero no quieren entregarle Su vida al Señor No importa que no se conviertan Tener testimonio a ellos Tener testimonio a Dios Amén Sacúdase No deje que el diablo Lo enlace Muévase Gloria Gloria Aleluya Gloria Si usted cree que usted Me engañe hoy Que mañana va para el cielo Si se muere Usted si está mal Pero muy mal Alabado sea Dios Santo eres Jehová Pero muy mal Aleluya Si usted no tiene fe Yo recuerdo una vez Predicando a las 6 de la mañana Dios me dijo Habla de la pastilla De planificación Y había una mujer impía Alabado sea Dios Cuatro o cinco casas De mi hogar Estaba escuchando Esta mujer El mensaje Y cuando esta mujer Escuchó hablar De la pastilla De planificación Los resultados Estos alabanzas Al Dios de Gloria Alpera Las hormonas Esto altera El proceso De la costumbre De la mentuación Esto es la mentuación Si puede llegar Dos veces a la semana Llega Esto si usted le lava Tres días Cuatro y cinco días Después que usted se prepara Alabado sea Dios Hay algunos que entienden Que le hace Que le es beneficioso Porque cuando están tomando Pastilla de planificación Engorda Otras se ponen flacas Pero al ponerse delgado No entienden Que le está haciendo daño Buscan otra Que le caiga bien Mi alma bendice La gloria de Dios Y cuando Dios me dijo Habla sobre las asesinas Y yo comencé a hablar Sobre las asesinas Alabanza al Dios de Gloria La mujer le dijo A su marido Que eran los dos impíos Escucha bien Lo que está diciendo Ese predicador Por esa bocina Ni me preparo Ni tomo pastilla De planificación Cueste lo que me cueste La mujer salió embarazada Con tres muchachos Con tres muchachos Que tenía Y el que tiene la barriga Son cuatro El marido le dijo Te llevaste de ese convertido Que te lo mantenga a él Alabado Y se fue de la casa ¿Su nombre? Se fue y la dejó embarazada Y con tres muchachos Y a Dios Se le cortan los brazos ¿Sabe lo que pregunta Dios En la escritura? Que si acaso es solvo El que hizo el oído Que si acaso Se le ha cortado los brazos Al que hizo la tierra ¿Acaso no soy yo Jehová El Dios de los ejércitos Para que la gente tenga Uy Para que la gente entienda Lo que Dios es Y la mujer fue a mi casa Y me dijo Varón Necesito hablar con usted Cuando termine el mensaje Alabado sea Dios Porque yo predicaba todos los días Y la mujer me dijo Yo estoy embarazada Ahora no sé qué hacer Mi marido se fue de la casa Me dejó con tres muchachos Me dejó con un hogar Que hay que trabajar para pagarlo Me dejó embarazada Y con tres muchachos en la casa Ahora ni la comida tengo ¿Qué voy a hacer? Le dije Le preocúpese Usted cristiana Me dijo no Le dije Entréguele su alma al Señor Y entonces sabrá ¿Quién es Dios? Él va a avergonzar a tu marido Y va a avergonzar al diablo La mujer me dijo Pues quiero al Señor Se convirtió a Cristo Cuando el muchacho nace Nace con cáncer Alabanza al Dios de gloria Nace con cáncer En la masa En la masita encefálica Escúcheme bien En el cerebro Y esta mujer comenzó a llorar Y llegó a mi casa Y me dijo Barón Ahora si tengo problemas Mi marido me dijo Que me preparara Y no la escuché Alabanza al Dios de gloria ¿Y qué le pasa? Mi hermana me dijo Mi hijo El hijo me nació con cáncer Y lo tengo en el médico Y ahora estoy dando ¿Sabe lo que le dije? Vamos a orar al Dios del cielo Él está ahí Su brazo no se ha cortado Y la palabra dice Que le escucha La palabra de su siervo Que le escucha la voz Que está atento Al clamor de su pueblo Él dice que no ha cortado Sus oídos Que no se hace solo Al clamor Y comenzamos a clamar Y la mujer en la noche ¿Sabe lo que tuvo? Una revelación Donde solamente le daba Agua de harina de maíz Con canela al niño Y comenzó a darle Agua de harina de maíz Encondido de los médicos Con canela al niño Desapareció el cáncer Se fue el diablo Y el marido Tuvo que volver a la casa Con colores La gloria de su vida Porque Dios Amén Quizá la harina de maíz El agua de harina de maíz Con la canela No estuvieron resultados Pero Dios Lo único que quizá Le quiso mostrar Es que su caso Era muy sencillo Delante de la presencia Del rey ¡Gloria! ¡Gloria Dios! Porque Él Por donde quiera ¿Qué pasa? ¡Veamos! ¡Amén! ¡Gracias Señor! El apóstol Pablo decía Porque yo llevo La marca de Cristo Porque cuando El apóstol Pablo Conoció a Cristo Sabía que había Una marca Hay gente que Cristo No lo ha marcado Gente que tienen Treinta Veinte Quince Cinco Seis Seis Cuatro Tres años Dos años En el Evangelio Pero es hecho En el Evangelio No es el Evangelio En ellos Nunca han madurado Nunca han permitido Que Dios Trabaje en su vida No han podido Estar con otros Hay gente que van A morir solos Aunque usted lo ve En el Evangelio ¿Sabe por qué? Porque no se llevan Con nadie Con todo el mundo Una guerra Una discusión Con todo el que se une Alabanza al Dios De gloria Basta ya Dígale al diablo Basta ya Yo soy siervo de Dios Y voy para el cielo En esa condición No puedo entrar Al reino de los cielos Esta no es la condición Que debemos de vivir Dele testimonio a Dios Y Dios hará a los demás Gloria Alabanza a Dios Santo eres Padre Alabado Cristo De la gloria Gracias Pero ya hay otro equipo ¿Y por qué está bajando Este asunto? Mi alma se bendiga Reprendo al diablo Gloria a Dios Reprendo al diablazo Sube eso allá Que se conoce todo Gloria a Dios Gloria Alabado sea tu nombre Dios Pero ven acá Santo eres Santo eres Será que lo bajas Porque eso Eso baja solo Y Que lo que sea Que es el diablo Este bajo azufre Que tiene el diablo Es como una patraña Del diablo Para cuando yo llegue Y no pueda ni hablar Hoy Lavado sea Dios Ahí es que tiene que estar Que se explote esto Que se explote Se ve explota la garganta Que mejor que la bocina Hacer Alabado sea Dios Gloria Gloria Mira lo que tú vas a hacer Y que para tú Traerme 15 días aquí No, no, no Mira lo que tú vas a hacer Y de ahora Usted me va a traer 15 días con este equipo Aquí todos sirven A ver Es hoy Usted no me va a matar A mí 15 días de campaña Y yo no puedo Ni siquiera hablar hoy Y voy por seis Si me haces los 15 Quedo mudo En mi casa no hablo Oye, pues ella Lavado sea Dios Pues si tiene de una campaña A mí me la da con megáfono Yo termino 30 días con megáfono Yo estoy acostumbrado A megáfono Me adapto al megáfono Pero unos bocinones Para no irse Es un pote luz ¡Vive Dios! ¡Vive Jesús! Lavado saldió de Es verdad que Cristo Por lo que quiera Que pasa deja huella ¡Gloria! ¡Gloria! Lavado saldió de gloria ¡Gloria! Oye, pero que es horrible El diablo, hermano ¿Cree que se va a salir Con la de él? Hay gente que tendrá Que salir corriendo Y convertirse a Cristo Y tocar a la iglesia De madrugada Para ver dónde Hay una iglesia abierta ¡Gloria! La iglesia no está De nada No está cerrada La iglesia está En llamada Estar abierta Porque es que Usted no sabe A la hora Que lo van a venir A buscar corriendo Que hay una gente Muriéndose O van a venir Con él en un motor Arrastrando los pies Con todo lo de operado Para meterlo en la iglesia Y decir Dios Que lo traigan Que aquí Que se va a convertir Que lo dejen aquí Que hasta que Dios lo mate ¡Gloria a Dios! Las iglesias No están llamadas Para estar cerradas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque si es la puerta Del cielo Es abierta Pues es la puerta Del cielo Tan abierta Para todo el mundo ¡Gloria a Dios! Para todo el que quiera Convertir ¿Cuánto bendice La iglesia de Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los pastores cuidando Tres bocinas viejas Y un equipo nuevo No quieren abrir Ni que por sí Se lo llevan Que se lo lleven todos Alabado sea Dios ¡Gloria! Porque cuando yo me voy A un monte A predicar Por los campos Yo tengo Un amplificadorcito De cien Y no bocina campana Y arranco Con eso Empezó Y por los caminos He botado los botones Los equipos He botado De todo He botado los alambres No tengo cabreo Con que voy a predicar Pero Allá encuentro Los campos Al a su nombre ¡Gloria! Y cuando los motores Se quedan por gasolino Que es la bobina Que es la bujía Que no prende Lo bote ahí mismo En la misma calle Donde se quedó Ahí lo rito En los botones Y sigo en una guaguita ¡Hala! Y he venido de allá Saca semanas Prendito Y cuando he venido La gente cree Que el dueño del motor Está ahí adentro En una finca Un con un Y vengo y llamo Muchachos Estoy aquí Quedao ¿A dónde? En el kilómetro ¿Qué kilómetro es este? Señor El 4 y 4 Y allá me van a buscar Y me llevan con un pie A mi casa ¿Cuánto van a la gloria de Jehová? ¡Gloria! Y me han tenido Que llevar la bobina Hermano Y baña Una bobina Para cambiar una bobina Porque le he dejado Abarandado Dejo los motores Abarandado A mí no me importa Que se los lleven Yo le digo al Señor Y se llevan Y se va a tener que De un caso Y ahí encuentro Mi motor a su nombre ¡Gloria! Porque Cristo Por lo que quiera Que pasa Le ha dejado ella ¡Gloria! Pero hay convertidos Hermanos Pregúntele Hermano Juan Nosotros nos íbamos A una visilia romana Y yo no pegaba El candado Por ningún lado En la casa Que se meta Yo le decía Ponme un ángel ahí De eso que tiene Una espada Vacía de lado a lado Y llegaba La romana Amanecía Y allá Y allá Venía como a la Como a la 12 del día Y mi casa sin candado Con la puerta abierta Y él abrió la brisa Y todo ahí ¿Cuánto adoran al Señor? ¡Gloria! Porque Cristo Por lo que quiera Que pasa Deja huella Alabado sea Dios Para siempre Hay gente hermanos Que no entendían Pero la gente Aunque no entendía En Jerusalén Comenzó a pararse En las esquinas Comenzó a pararse Por los caminos Dice la Biblia Que había un hombre Alabado sea Dios Llamado Sanqueo Y este hombre Era pequeño La tratura La multitud No le permitía Llegar hasta el maestro Alabar Al Dios de gloria Pero había un camino Un derecho Un camino Una senda Uneda Por donde la gente Caminaba y pasaba Y dice la palabra Que Sanqueo Como era pequeño Se subió al árbol Aunque el árbol Tenía muchas ramas Muchas hojas Cuando Jesús Venía pasando Por el medio Del camino Ahí Alabar Salvio de gloria Jesús no tuvo Que llamar A Sanqueo Alabado sea Dios Óigame bien Porque Sanqueo Ya estaba ahí En la orilla Del camino Tintando una rama Diciendo Yo quiero ver al maestro Yo quiero ver al mesías Yo quiero que haga algo En mi vida Y cuando Jesús Venía pasando Lo único que hizo Fue levantar la vista Y le dijo Baja de ahí Enano Baja de ahí Saqueo Baja de ahí Porque hoy es necesario Que yo pose Que yo coma en tu casa Dice la palabra Que entró Alabado sea Dios A esa de un publicano A la casa de un hombre Ladrón A la casa de un hombre Dice la palabra Que entró A la casa de un De un cobrador De impuestos El que abusaba Del pueblo de Israel Y cuando entró Saqueo le dijo Alabado sea Dios Óyeme lo que te voy a decir Maestro Si en algo Si en algo Yo le he traurado a alguien Si le he robado Su dinero a la gente Yo se lo voy a devolver Cuatroplicadamente Jesús Con la entrada A la casa de este hombre Había transformado su vida Había marcado su vida Jesús lo había cambiado Lo había regenerado Dios Donde quiera que pase Deja huella Gloria al Señor Nicodemo dice en la Biblia Que era maestro de la ley Amén Que estaba con los grandes Amén Y la gente estaba buscando A Jesús por donde quiera Y dice en la Biblia Que Él llegó de noche Y le dijo Rabí Que significa maestro Sabemos Que tú has venido De Dios Sabemos Él no estaba hablando Por sí solo Estaba hablando Por todo lo que había Hablado De que Jesús Tenía poder Tenía autoridad Tenía señal Le digo Nosotros sabemos De donde tú vienes ¿Sabes por qué Nosotros lo sabemos? Porque nadie puede hacer Estas señales Que tú haces Si Dios No está con él Nosotros sabemos Que tú eres un maestro Tenemos escuchado hablar Eres un hombre Con ciencia Que habla con denuedo Que habla con conocimiento Que habla con autoridad Nosotros le conocemos Nosotros sabemos Que verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Pero cómo yo puedo Ser salvo Jesús le digo Es fácil Solamente tiene Que nacer de nuevo Al maestro De la ley Al hombre De la ciencia Al hombre Que era estudiado Al hombre Que pertenecía Alabado sea Dios A la cúpula A la sangre azul De aquellos tiempos Al hombre Que pertenecía Al reinado Aleluya Alguna autoridad En aquel lugar Dice que era Un jefe de ellos Alabado sea Dios Para siempre Que era un veterano Entre ellos Que era un hombre Con palabras De poder Y de autoridad Dentro de ellos Era un maestro De la ley Era un petarca Era Era alabanza Al Dios de gloria Un hombre sabio De ciencia Y dice la palabra Que le pregunto a Jesús Maestro Pero cómo es posible Que ya un hombre viejo Como yo Entre de nuevo Al vientre de su madre Él le dijo No, 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 no Deja así hacer de nuevo De cierto te digo Que el que no naciera De nuevo Del agua Y del espíritu No podrá heredar El reino de los cielos No podrá ver Al rey de reyes Y señor de señores El centurión le dijo a Pablo Que tengo que hacer Para ser salvo Porque Jesús Dondequiera que pasaba Dejaba huellas Aquí está en la huella De Jesús marcada En un grupo de hombres Y en un grupo de mujeres Y Dios quiere dejar huella Alabanza al Dios de gloria En los amigos Que en esta noche Están a distancia Están cerca Están lejos Están pronto Alabanza al Dios de gloria Entregarle su vida Al señor de señores Al rey de reyes Al león de la tribu de Judá No es necesario Alabado sea Dios Para siempre Que usted pierda su tiempo En el mundo Queriéndose vengar Queriendo sacarse un palé Antes de convertirse a Cristo Lo necesario es que usted Le entregue su vida a Cristo Lo que usted anda buscando En el mundo Es probable que usted Lo consiga aquí Aquí hay problemas Hay necesidades Hay hambre Pero cuando pasamos hambre Cuando pasamos desnudez Cuando estamos descalzos Nos gozamos Nos reímos Y decimos Estamos pasando por una prueba Entendemos que es una prueba Que es palabra prueba La palabra prueba Nosotros estamos usando Estamos siendo transportados Estamos siendo Aleluya Cernidos por el sedazo de Dios Para ver en qué pie Estamos parados Pero después que la prueba pasa Viene el calzado Viene el pantalón Viene la camisa Viene la falda Viene la brusa Viene Alabado sea Dios Lo que tú necesitas Mientras tú estás pasando el proceso Dios está ahí contigo Alabado sea Dios Pero cuando tú estás en el mundo Y estás pasando el proceso Nadie está contigo Ni Dios ni el diablo Porque es que tú estás de aquel lado Ahora yo no sé en esta noche En qué lado tú te vas a quedar Te vas a quedar en el lado de hijo del diablo O vas a pasar al lado de hijo de Dios Hoy es tu noche Hoy es la noche Hoy es la noche Hoy es la última noche Hoy es tu noche La manza al Dios de gloria Aleluya Dice la palabra de Dios Que Jesús sentó un poco Un hombre que tenía la mano seca Y restableció la mano Dice la palabra Que Jesús pasó agarada Y se encontró con un hombre Que se dejaba con piedra Y se guía Y voceaba y gritaba Y dice la Biblia Que lo dejó en sus cinco sentidos Acabar ahí Sentido Ordenado Y que el hombre seguía a Jesús Dice la palabra Que Jesús Llegó a un estanque Donde había un hombre Con treinta y ocho Años Aleluya Paralítico Y el hombre estaba deseoso De poder bajar Al estanque de Bethesda Alabado sea Dios Porque aquel estanque Tenía cinco pórticos Pero aquel paralítico No podía Porque era paralítico Y no tenía nadie Que lo llevara al estanque Pero dice la palabra Que cuando Jesús Se paró detrás de él Él Supo inmediatamente Que este hombre Tenía dos años Siendo paralítico Y le dijo a este hombre Que si quería Digo yo quiero Pero no tengo a nadie Que me lleve hasta el estanque Y cuando yo voy Que el ángel mueve las aguas Otro desciende el primero que yo Porque yo soy paralítico Pero el ciego Puede arrastrarte Yo soy paralítico Pero el budo Puede correr hasta allá El sordo puede correr El cojo puede correr Que tiene una silla rueda Puede bajar corriendo El que está acostado En una llagua Se puede avanzar Pero yo estoy en este leso Y nadie me puede llevar Parece que había una orden De nadie llevar a nadie El que llegaba Era el único Que podía ser sano Y dice en la Biblia Que Jesús le dijo Levántate Toma tu leso Y anda Y en esta noche El Cristo de la gloria Quiere levantar Paralíticos espirituales Que no tienen a Dios En esta noche Que no conocen a Dios Dios quiere marcarlo Dios quiere dejarle hueca Dios quiere transformarlo Dios quiere libertarlo Dios quiere romper sus cadenas Dios quiere desaltar su ligadura Dios quiere Descauterizar su mente Dios quiere sacarlo del mundo De la esclavitud del pecado De esas cadenas espirituales Invisibles Que el hombre no puede soltarse Que el hombre no puede desatarse Porque está atado Está viciado este mundo Está atado el pecado Está atado la ignorancia Y Dios quiere transformar su vida Dios quiere cambiarlo Dios quiere regenerarlo Dios quiere libertarlo De la opresión espiritual Gloria Gloria a Dios Santo eres Gracias a Dios mío Alabado Cristo Pero hay gente que no quieren ser libre Y que aman su esclavitud Gloria a Dios Hay gente que tú le hablas de ser libre A mí me gusta el Evangelio Pero yo no Como que no puedo convertirme ahora Y otros le dicen Yo quisiera convertirme Pero Yo no sé que me pasa Otros le dicen Wow Yo era y me salí Ahora quiero y no puedo levantarme Es que nunca los hombres Van a entender en la carne La Biblia dice Que las cosas espirituales Que pueden discernirse en el espíritu Pueden entenderse en el espíritu Pueden interpretarse correctamente En el espíritu Porque el que está en la carne Al no poder estar en el espíritu Alabanza al Dios de la gloria No puede entender las cosas Que provienen del espíritu Porque esa para él Se vuelve locura Usted no ha visto descarriado Que en vez de tener temor A Dios Al Evangelio Y a la gente evangélica Respetarlo Se vuelven el diablo Tira piedra Le meten en su sobra La casa Si son de cine A la iglesia Si ellos pudieran Llevarle la bocina Se la llevan Se vuelven demonios Y usted dice Pero este muchacho Era convertido Esta muchacha Era convertida Si hay que poner un juego De bilionario Y se lo pone frente A la iglesia Si hay que sacar un equipo Y ponerlo Vamos para allí Para la esquina Si hay que meterse una droga Se la meten En el frente de la iglesia Hay gente que se vuelve Más diablo Que diablo Que el mismo diablo Y que los mismos demonios Después que eran convertidos Y la gente no se La gente no se lo puede explicar A la gente No le cabe la cabeza No tiene una explicación ¿Por qué? Porque ellos mismos No pueden entenderlo Ellos mismos son carnales No pueden Dicen ni las cosas espirituales Lo que pasa Es que hay demonios Que los están atando Y lo están controlando Y lo están gobernando A los descarriados Cuando el diablo Lo entrecó en Javier Ellos mismos no saben Cómo escapar ¿Por qué? Porque usted a mucha gente Le predicó Usted a mucha gente Le dijo que Cristo le amaba Que quería salvar su alma A mucha gente Usted le dijo Usted no ve Que yo soy cristiano Mucha gente lo vio a usted Como gran célico Pero hoy Que usted está en el mundo El diablo Se le está le quitando con usted Antes andaba limpio Hoy andaba Antes parecía un hombre Hoy parece un payaso Alabanza al Dios de Gloria Antes parecía una muchacha seria Hoy parece una prostituta Mi alma bendice La gloria de Dios Y está toda encuera Desnuda Cuando bendice la gloria Del Rey Esto le pasa A los que abandonen Al Señor Esto le pasa A los que abandonen A Dios Gloria Gente hermano Que Dios lo sana Cuando están enfermos Y desde que se ve Un chinsano Y con fuerza Para la calle No yo no pase Para convertirme Yo pase Para que oraran por mi Pero cuando Dios le mete Su sequera Otra vez Y su enfermedad Tu lo ves Que vienen Que ni quieren hablar Déjame no hablar No vaya a ser Que ofenda Al que deja O ellas Y me enferme Otra vez Aquí hay gente Hermano Que están pagando En el mismo evangelio Solamente Por no testificar Nada más Por no testificar Están pagando La fea Nosotros conocemos De una historia De una mujer Que estaba casada Con un hombre Con Sida Y ella también Tenía el Sida Creo si mal No recuerdo Que un hijo Que tenía También había muerto Del Sida Y recuerdo Que fuimos a orar Por este hombre Este hombre Nos entregó Un altar Que tenía El saco Sacamos Que tenían Los servicios Nos entregaron Los cuadros Fuimos Le pegamos fuego Botamos las botellas Rompimos los cuadros Pero donde pegamos fuego Hermano De allá abajo De abajo De la tierra Había una botella Explotó El fondo de la botella Me dio en la frente Yo pensaba Que me había arrancado La cabeza Alabado Si a Dios Pero de donde Salió esta botella De abajo De la tierra Y Dios Solamente le pedía A esta mujer Que testificara De donde Dios La había sacado Nunca quiso Testificar Porque como ya Había muerto Su marido Ella quería Casarse con otro Pues se casó Pero nunca Testificó Y aunque hermano Cuñado Amigo Le decían Testifica Testifica Nunca quiso Como murió Y yo con el mismo problema A su nombre A la gloria Conozco un hombre Que Dios Que Dios Lo sanó De cáncer Con las orejas Llevadas Ya no tenía orejas Alabado sea Dios Para siempre No tenía orejas Los que teniera Los hoyitos Los conductos Para poder escuchar Y Dios Lo sanó Aleluya Y le dijo Cuando yo te ponga Tus orejas Completas Tú vas a Testificar Hermano Él tiene la oreja Completa Nunca ha querido Testificar De donde Dios Lo sanó Pero sabe Lo que le ha pasado Alabado sea Dios Hoy la mujer Lo sacó De la casa Él estaba De la casa Su esposo Y metió Otro hombre Y dijo Yo tengo otro marido Te me late la casa